Cuando somos Ah, no curamos Ah, no curamos Ah, no curamos En tu verdad Dieter Werner Kondos Hummus Hummus Kuczyt Hummus Zipro Bakko Mettons abtmia Mettons abtmia Mettons abtmia Entiram En nuestra vera, cuando somos Debora a los conflictos Ceran por lo operamos Tu esepéran vos nome Milagra bonita vera Umbildose especial Interagon Entiram Et relatos Centre Y por qué no hay nada Y venimos Te metmo te Zepro Paco Métos arty Métos arty Métos arty Métos arty Métos arty Métos arty ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!